Mi gente, ¿qué creen? Nos encontramos con otro caracol, pero este, la verdad, se ve hermoso. Lo que estoy viendo es que es otro tipo de color, es un blanquito con manchitas cafecitas, es un ermitaño, es igual. Y no sé si vean muy bien, estoy enfocando aquí la cámara y se ve que se está camuflajeando entre las piedras. Es lo más impresionante que este tipo de especies se camuflajean para que los roedores no las lastimen y se está camuflajeando entre las piedritas que hay aquí en Michoacán. Seguimos aquí en las playas de Michoacán para que no nos pierdan la vista y continuamos.